Bueno, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo para todos los amigos de la red cristiana.com y a través de este canal de YouTube. Estamos muy felices de tenerles. Estamos celebrando que pasamos la barrera de los 5 mil suscriptores. No es fácil, la gente de YouTube lo sabe. Estamos muy felices de celebrarlo y de compartirlo con ustedes. Y para celebrar, ¿quién mejor que comparta con nosotros esta pantalla, este video, que el Pastor Pedro Carrillo, un hombre que ha estado con nosotros desde hace ya algún tiempo acompañando a la red cristiana.com? Un verdadero hombre de Dios muy valioso, un guerrero, un verdadero guerrero espiritual. Pastor Pedro Carrillo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Iván. Gracias. Bendiciones. Gracias por la invitación. Saludos también para todos los que están conectados con la red cristiana.com y feliz de tu invitación aquí para compartir juntos. Muy felices precisamente de tenerte, querido Pastor. Me pregunto, y esto solo para antes de entrar en materia, porque quiero aclarar algo. Hay muchos seguidores del Pastor Pedro Carrillo que muchas veces dicen, por favor, déjalo hablar. No lo interrumpas. Quiero aclarar algo periodísticamente. Una cosa es una entrevista, otra cosa es una conferencia, pero vamos a darle gusto a los seguidores del Pastor Pedro Carrillo. Y no te voy a interrumpir, Pastor. Prometido. No lo voy a hacer. Pero antes de entrar en materia, muy importante, sobre todo para los nuevos suscriptores de la red cristiana, la persona que de repente llega por primera vez a este canal, ¿Quién es el Pastor Pedro Carrillo? Resumido, porque sabemos que tienes una trayectoria impresionante y hay muchas cosas para contar. Pero en resumen, querido Pastor Pedro Carrillo, ¿Quién es el Pastor Pedro Carrillo? ¿De dónde eres? Etcétera, etcétera. Bueno, soy pastor. Bueno, soy pastor aquí en Barranquilla. Hace ya bastante tiempecito, unos 25 años estamos en el pastorado. Aquí en Barranquilla, en el sur de Barranquilla, tenemos la iglesia. Y trabajamos en la guerra espiritual desde hace también 25 años. Estamos en esto de liberar personas, de enseñar todo lo que es la guerra espiritual. Y tenemos, ya hace unos 8 años, tenemos el ministerio por internet, por YouTube, el ministerio de un millón de guerreros. Y bueno, ya el resto de la historia, pues, es muy conocida. Ya nosotros, pues, conocen nuestras enseñanzas, el estilo de trabajo nuestro. Ese es, en resumen, el Pastor Pedro Carrillo. Barranquillero. Barranquillero, él. Sí, señor. Hincha del Junior, no sé qué más. Sí, sí. De Junior tu papá, como dicen cariñosamente por allá. Sí, señor. La costa atlántica colombiana, querido Pastor. Bueno, dicho eso, un millón de guerreros para Cristo creo que es uno de tus lemas, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ese es la meta, ¿no? Y se va a conseguir. Un millón, un millón de suscriptores, que es un millón de guerreros. ¿En cuánto vas aproximadamente en este tiempo en que vamos a grabar este video, Pastor? Estamos en 260, 260 mil. Súper bien, ahí vas. Ahí vas y te vamos a apoyar. Y sé que hay mucha gente que también quiere hacerlo y te van a apoyar porque eres un verdadero guerrero espiritual. Bueno, Pastor, entrando en materia, querido Pastor Pedro Carrillo, me hacen una pregunta. Me parece muy interesante para que sea usted quien la resuelva. El tema, ¿qué es la hechicería de ruina? ¿Qué es la hechicería de ruina? ¿Cómo podemos saber quién nos la ha enviado, si es que alguien la ha enviado? Y cómo hacer guerra en contra de ella. Y preguntan también aquí, Pastor Pedro Carrillo, ¿es igual que cuando a una persona todo alemán le escuchamos atentamente, Pastor Pedro Carrillo? Bueno, ese es uno de los temas más, que más me consultan y también pues los que más sufren. Creo que la hechicería preferida de los brujos es primeramente la de ruina y luego viene la de amarra y después las demás de enfermedad, muerte y destrucción y tormenta. Pero la ruina siempre toma ese primer lugar porque es el área que, de guerra, cada vez que una persona se enfrenta a otra, una persona con envidia, con odio, con rencor, con resentimiento, siempre lo primero que ataca es la parte financiera de una persona para verle mal, para verla destruida. Bueno, la hechicería de ruina no es cuando la persona está sin dinero, porque de pronto eso es lo que la gente piensa, que cuando estoy sin dinero, estoy sin empleo, es porque me enviaron una brujería de ruina. En este momento en que estamos grabando esto, pues mucha gente está sin empleo, mucha gente está mal económicamente y no propiamente por brujería de ruina. La clave para saber si una persona tiene brujería de ruina es que la persona tiene entradas económicas, pero las entradas económicas se le desvanece. Tiene su empleo, pero el dinero no le rinde. Tiene su empresa, su negocio, pero el negocio está cada día de mal en peor. Menos clientes, menos ventas, menos ganancias. No es cuando la persona no tiene nada, no es cuando la persona no tiene empleo, no tiene dinero, no, no. Eso no tiene nada que ver. Eso es un desempleado que está sufriendo las consecuencias de no tener empleo. La ruina se conoce porque la persona tiene dinero, pero el dinero se le desvanece, se le vuelve nada. Negocio, empresa, todo se le destruye. Ahí sí se ve que está la ruina funcionando, actuando. Además de eso, para poder confirmar, porque muchas personas por mala administración pueden llegar a ese estado de ruina. Entonces, para poder confirmar si el estado económico que está sufriendo la persona es por causa de ruina, hay que confirmarlo con los sueños. Porque los sueños sí confirman. La persona comienza a tener una serie de sueños que es claro, es evidente, es efectivo de que la persona le están haciendo hechicería, hechicería de ruina. En el caso, cuando la persona sueña, por ejemplo, sueña con arroyos de agua negra, de agua sucia, de agua turbia, cuando la persona sueña mucho con dinero, sueña con monedas, sueña mucho con billetes, billetes de baja denominación, billetes rotos, viejos, ajados. Billetes de juguete, billetes falsos. En el sueño, billetes picados. En el sueño, la persona sabe el estado en que está el billete. Billetes amarrados, como cuando los envuelven como un cigarrillo y lo amarran. Soñar con billetes así, eso significa que hay un trabajo de ruina funcionando cuando la persona sueña con monedas de oro. Eso es evidente que hay un trabajo. La diferencia entre una moneda y otra es por la clase de trabajo que hace, que es la que hace la diferencia. Pero los sueños son claves, claves para definir si una persona tiene brujería de ruina. Hay unos 10 sueños más que pueden evidenciar una ruina en una persona. Por ejemplo, soñar con excremento, que la persona ingiere excremento con baños o baterías de baño sucias, deterioradas. Que la persona es salpicada con excremento con excremento, pisa excremento cuando ve montones de excremento. Eso es una evidencia de que la persona está siendo trabajada con ruina. Además de eso, la persona puede soñar que está sin calzado, puede soñar que está como un vagabundo, que está pidiendo limosna. En fin, soñar con ratas, con ratas, soñar con leones, con tigres, son muy evidentes que es posible que haya un trabajo de hechicería de ruina en la persona. También cuando sueña mucho con tortugas, cuando es muy seguido los sueños con tortugas, eso es claro. También serpientes de tres cabezas, serpientes negras o serpiente verde es evidencia de ruina en hechicería. Eso a grueso modo, también cuando la persona sueña que le roban el sueños, que le roban el carro, que le roban el celular, que le roban su billetera, el bolso de la mujer. Cuando personas le persiguen para rogarle, cuando llega a lugares bastante peligrosos, feos, o cuando está en una casa deteriorada, sucia, destruida, en muy mal estado. Eso evidencia esos sueños de que la persona está siendo trabajada con ruina. Entonces, en poca cosa, en poca palabra, eso es, eso es, esa es la respuesta de lo primero que me preguntaste. Lo segundo, precisamente que es donde me imagino más de uno está ahorita la expectativa. ¿Cómo se combate esto? ¿Cómo se ataca, pastor? Bueno, la brujería de ruina, todas las brujerías de ruina, las hacen con altares o con entierros. Como todos los trabajos de brujerías de ruina, se hacen con un altar o con un entierro, pues lo primero que hay que hacer es combatir esas dos cosas. Altares que tienen con, de ruina, con altares y con entierros. Entonces, ¿qué colocan en esos altares? ¿Colocan excremento? ¿Colocan monedas? ¿Colocan billetes? ¿Colocan sal? ¿Colocan agua? Eso es básicamente lo que colocan en los altares para producir ruina en la persona. Entonces, nosotros en nuestras oraciones, lo que tenemos que hacer es quemar y dejar sin poder todo lo que colocan en ese altar a nombre nuestro. Monedas, colocan monedas en agua, monedas en sal, monedas enterradas, monedas amarradas, monedas enlazadas, billetes amarrados, billetes viejos, billetes picados y los colocan en sal también. Bien, entonces, ya sabiendo nosotros la mecánica de la forma como lo hacen, es cuestión de quemar eso, dejarlo sin poder. Todo lo que estoy diciendo, hay que ir quemando y dejando sin poder, quemando y dejando sin poder. Además de eso, colocan excremento. El excremento lo colocan a veces en platos, platos de comida, simulando que la persona quedará comiendo excremento. O sea, que llegue a tal punto de que la persona quede sin nada. Entonces, hay que reventar todo eso. Además de eso, lo clave en un trabajo de ruina son las maldiciones que lanzan. Que el brujo dice que la persona quede sin un centavo, que la persona quede endeudada, que la persona todo lo que coja sea para pagar, que quede sin nada que comer, que la persona quede pidiendo limosna, que todas esas palabras hay que irlas anulando. Cada palabra de esas, hay que anularla, dejarla sin poder. Anular y dejar sin poder. Y después que ya uno revienta todo eso, entonces hay que desatar las finanzas para que las cosas comiencen a mejorar, comiencen a funcionar. Básicamente es eso, el trabajo que se hace para reventar. En nuestro canal tenemos muchas oraciones de ruina, muchas oraciones para las finanzas que llevan esta mecánica que estoy diciéndoles en este momento. Excelente, Pastor. ¿Cuál es precisamente tu canal, Pastor, para los que recién están ingresando también aquí a nuestro canal de la red cristiana.com en YouTube? ¿Cuál es tu canal de YouTube para que vayan allá también y encuentren todas estas respuestas? Sí, en YouTube pueden colocar Pastor Pedro Carrillo, no más, y le salen todos nuestros videos. Y cuando la persona quiera buscar un video referente a algo, tiene que colocar Pastor Pedro Carrillo, y coloca esa palabra, ruina o finanzas, y le salen todos los videos para deshacer la ruina y para desatar las finanzas. Claro. Pastor, para rematar y agradeciéndole de verdad este tiempo con la gente de la red cristiana.com, ¿todos los sueños, absolutamente todos los sueños dicen algo o de repente también habrá alguna clase de sueños que no dicen nada? Es una pregunta por curiosidad, Pastor Carrillo. Sí, los sueños dicen algo, pero también hay sueños del inconsciente. O sea, los sueños que hablan de algo son los sueños de la intuición. Pero hay sueños del inconsciente. O sea, nosotros todo el día pues grabamos, y todo eso pasa de inconsciente. Y en la noche vaciamos todo eso a veces en sueños. Todas las cosas que vivimos, que hacemos, que vemos, películas, todas las personas con las cuales convivimos y lo vemos en sueños, pero son cosas intrascendentes. Pero los sueños que evidencian algo son unos sueños muy, muy claros, muy concisos, inquietan, que lo dejan a uno pensativo, que se salen de lo común. ¿Ahí estaría la diferencia? Porque la pregunta obvia sería, ¿cómo diferenciar unos de otros, Pastor? Exacto, sí. O sea, en que el sueño, el sueño normal, que no dice nada, que son los sueños del inconsciente, de la mente nuestra, son unos sueños intrascendentes. Son unos sueños que no llevan algo lógico, algo claro, sino que repite la vivencia diaria. Pero el sueño que te enseña, que te explica, que te advierte, es muy inquietante. Son cosas que no se te olvidan, son cosas que se mantienen allí, en la mente.